La formación debe ser integral, condición sin igualdad, lo dice el objetivo, con capacitación continua en competencias, luego veremos que clases de competencias, porque hay competencias y competencias, para un desempeño centrado, dicen un desempeño competente, competencias profesionales. La política también nos dice que se incluyan valores ciudadanos en el perfil del egreso. Entonces, ¿cómo lograr todo esto? Esa es la cuestión, en obediencia a la política. Hago una reflexión académica, dice la política, en base a la investigación. Muy bien, ¿cómo alineamos todo esto? El cambio que se está dando en esta política y luego complementado con el nuevo modelo, si me hace, es que hay un enganche en lo que antes nosotros reclamábamos. Entonces, ¿cómo alinear todo esto? Los colegios ya tienen establecidos sus mapas de competencias, profesionales, sus perfiles profesionales. Ya están evaluando el desempeño profesional por competencias profesionales, pero la universidad no forma así. Sigue con objetivos y con asignaturas. Entonces, ahí también el enganche. Y el modelo anterior no lo obligaba. Ahora, el enganche es ya más, yo diría más del 80%, que es bastante para lo que no ha habido. Porque todos sabemos que la ley universitaria es el producto de una discusión política. Porque hemos perdido protagonismo los académicos. Entonces, la universidad después de esas discusiones, que en el proyecto se decía la formación debe ser por módulo de competencia, ahora queda, puede ser, y ese puede ser no lo van a ser. Pero la posibilidad está ahí. Pero para lograr un perfil del ingreso, que va a ser evaluador y va a ser un indicador de gestión. Tenemos las columnas clásicas, ¿no? Proyecto educativo, ahí dicen mucho. Y el plan estratégico. Se incluyen los estudios generales y el nuevo modelo de acreditación se incluyen actividades de nivelación. Porque sabemos que la secundaria todavía no engancha con la terciaria. Hay un desfácil. El problema está en que esto tiene años desarticulados. Hay previsto nivel de actividades de nivelación. Definir si el modelo educativo va a ser presencial o semipresencial, porque no puede ser más del 50% presencial, según la ley. Definir si se va a hacer por módulo de competencia, lo cual significa integrar actitudes, habilidades, conocimientos. Y si fuera así, la ley lo permite. Y algunas universidades en las cuales hemos visitado, están haciendo, ¿no? O sea, forman, no con competencias, aunque lo declaren, ya lo harán, pero forman profesionales, técnicos medios, profesionales medios, como se les llame. Y quién sabe, al tercer año, ya están aptos para entrar al mercado productivo. Trabajar y estudiar. La ley da esa posibilidad a alguien puede hacer uso. Pero esa es una formación por competencias porque se evalúa si tiene las competencias y ingresa al mercado. Para que esto se lleve a cabo, nosotros planteamos un diálogo permanente entre estos cuatro actores. Los estudiantes, los estudiantes, cuando son ya egresados, los grupos de interés, que son los mismos, o pueden ser los mismos tanto para los colegios como para la institución formadora, y la cultura organizacional, aquello que no figura en ninguna de las documentaciones que estuvo en el modelo antiguo. La cultura es la personalidad de la organización. Todas las personas tienen diferentes personalidades y diferentes carácteres. Y por eso nos caracterizamos. Ah, ese es el medicoso, ese es pacífico, etc. Igual la organización. Entonces, la cultura es la base de todo esto, vamos a insistir en ello. Ese diálogo entre los grupos de interés, los egresados, los estudiantes, que es el centro de toda esta política, y la cultura de la organización educativa, ese es el que va a ser posible todo esto, según nuestro entender. Entonces, ¿cómo allí se acopla, suma, un plan de gestión de calidad, la implementación de un sistema de gestión de calidad y la acreditación?